Muy buenas a todos gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, un vídeo opinión que quería comentar respecto a un nuevo asunto, una noticia muy reciente en referencia a la serie de The Last of Us Como bien sabéis la serie de The Last of Us fue muy bien recibida el año pasado en 2023 y sobre todo fue muy bien catalogada, realmente está considerada como una de las mejores series del 2023 Además una serie de capítulos que francamente desde mi punto de vista no flojean en ninguno de ellos, alguno más, otro menos, pero en línea general la serie cumple y funciona muy bien Quería comentar al respecto algo que me ha llamado bastante la atención y es que The Last of Us la serie ha ganado en los Emmys 8 premios, 8 premios, ni más ni menos Tengo aquí los premios, vamos a ver si estamos de acuerdo o no, y es que uno de ellos es Mejor Actriz Invitada, es decir, la actriz que haya sido invitada en la serie Tenemos Mejor Actor Invitado, luego tenemos Mejor Diseño de la Intro, es decir, la introducción, ya sabéis, la musiquita que suena con la introducción pues funciona bastante bien Tenemos mejores protésicos, luego tenemos mejores efectos visuales especiales, es decir, los mejores efectos especiales Como por ejemplo, pues como se ven los infectados o como por ejemplo se ven diferentes tipos de enemigos que vemos en la serie ¿Vale? O la infección, los efectos especiales, vamos, no solamente eso sino la recreación también porque la mezcla de sonido también está premiada ¿Vale? A mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido, que esto también es un logro bastante bueno Hay que tener en cuenta que los chasqueadores y los sonidos, cuando por ejemplo hay escenas de acción Cuando se camuflan o se esconden de los chasqueadores o cuando realmente están huyendo o generan una tensión de una carga narrativa bastante profunda Como por ejemplo, hay escenas en las que se queda tanto él y como yo el silencio, se miran entre ellos y dice bastante más ¿Vale? O escenarios que vemos pues a distintos personajes caminando y vemos que hay un silencio Y que el ritmo del sonido y el ritmo de eso funciona muy bien ¿Vale? Es lo que hace que también te enganche una serie ¿Vale? Que tenga un ritmo de ese enfoque bueno Y luego también tenemos mejor edición de imágenes ¿Vale? Mejor edición de imágenes pues muchas veces se refiere a lo que ves en pantalla como si fuera una imagen Por ejemplo, ver a Joel y a Eli cuando ven a la jirafa y esta le acaricia así en la cara ¿Vale? Hay imágenes muy estáticas que funcionan muy bien O por ejemplo, cuando están pasando por zonas de la nieve que también son muy fotogénicas O zonas que no tienen por qué ser fotogénicas que simplemente son un plasmado de imagen entre una y otra ¿No? Como por ejemplo, situaciones adversas cuando el bar se está quemando ¿No? Y vemos a Eli enfrentada con diverso personaje Pues son enfoques que funcionan muy bien Yo tengo que decir, ya lo recomendé en su día la serie Funcionó muy bien, es una de mis series favoritas Espero que este año tengamos series pues de una calidad muy similar Y yo confío en que sí, HBO ha cuidado muy bien su entorno Y ojalá sepamos pronto de la segunda temporada Que estoy seguro que la veremos en 2025 finales o incluso 2026 Veremos a ver en qué queda Pero sinceramente quería comentar con vosotros pues lo que me parecen los premios Me parece una serie que personalmente se merece muchos premios Yo hubiera incluso metido la actuación de Joel Porque a mí Pedro Pascal me parece un actorazo de narices Y sinceramente cada escena se come la pantalla Luego también hay personajes oscundarios que funcionan muy bien Entonces es una serie que francamente es de mis favoritas este año Bueno, en este 2023, el año pasado Y francamente pues ya de paso este vídeo os sirve a modo recomendación si no lo habéis visto ¿Vale? Plasma muy bien la serie Habrá cosas mejores, peores, pero en líneas generales La plasma muy, pero que muy bien ¿Vale? A mí The Last of Us me encanta Ahora a la fecha de este vídeo vamos a tener también una versión remasterizada El The Last of Us parte 2 Que a nivel visual es muy similar porque ya se veía muy bien El The Last of Us parte 2 Pero lo que cambian son una serie de patrones Que bueno, para aquellos fans de la saga pues pueden merecer la pena ¿No? Como por ejemplo el modo Horda O el modo Rocklike este O también ciertos patrones con controles DualSense y más cosillas ¿Vale? En cualquier caso pues eso ya va al gusto de cada uno Yo sinceramente quería comentar estos premios ¿Vale? Que han sido nada más ni nada menos que 8 Dejadme en la bandeja de comentarios si a vosotros os gustó la serie Si os parece guay, si no os parece guay ¿Qué os pareció la serie? Yo ya os he comentado mi opinión Y este vídeo también sirve pues eso Como he dicho antes, a modo recomendación Para aquellas personas que no sepan bien a qué jugar O a qué quieran dar lugar a alguna serie Pues dirás, pues de las tofas ¿Vale? Así que nada, si te ha gustado este vídeo dale un like Que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡A cuídate! ¡Suscríbete!